¡Compita! Dejé de salir solo porque a ti eso no te gustaba Cambié mi vivir para recibir la dura noticia que ya no me amas Y hoy te vas de mí, te vas sin saber qué será De este hombre que vivía por ti Pero te voy a superar, ¿cómo dice él? Voy a empezar Yo voy a empezar una vida, voy a enamorarme nuevamente Si piensas que te voy a coger estas velas de luto Lo siento, mujer Ay, márchate de acá Vete de una vez, que contigo yo no quiero nada Fíjate, mujer, no te vas a hacer Deja no me interesan tus palabras Voy a empezar una vida Yo voy a vivir sin problemas Te agradezco cuando me estás llamando Cuando te arrepientas y te duela ¡Ay! ¡Qué dice Luis Guillermo! Yo siempre que estoy en las presentaciones Le dedico 30 segundos, 40 segundos Al dueño del cielo y de la tierra Y le digo a mi público Que no me dejen orar solo Sino que les pido solamente que prendan los celulares Y los saquen Pero hoy hay mucha luz Y esa luz no se va a notar Entonces quiero que todos me levanten Las dos manos arriba Con el propósito que tengan Cuando vayan a votar el sí Yo quiero votar el sí Porque quiero la paz para mi país Yo quiero que todos cienan a Las personas que están de visita También en este pueblo Los 30 y pico de flojos Que están aquí Que se pongan de pie Un ratito, un ratito No es por mí ni por ustedes Chema tú también No es por mí ni por ustedes señores Nuestro futuro Está en nuestras manos Entonces Las manos arriba Y pidámosle al dueño del cielo y de la tierra Por nuestro futuro Si No soy pastor Ni me luce Pero me dirijo a decir estas palabras Señor Esta noche Aquí desde Siena En Amaddalena Te pido por mi país Padre Celestial Para que el sí Sea la mejor elección Para nosotros Para nuestros hijos Y para las generaciones Que vienen con nuestros hijos Padre Celestial Bendícenos Alábanos Cubre con tu bendita sangre Cada una de las familias Que estamos creyendo En esta propuesta Que nos da nuestro presidente Para salir adelante Por nuestro país Porque tú eres el dueño Del cielo y de la tierra Y sé que nos vas a sacar de esta ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? Que viva el sí Que viva Colombia Y que viva Jesucristo Te adoro Dios mío Te adoro Te adoro ¡Suscríbete al canal! Y en medio de mi canción quiero dejarles un mensaje Yo quiero que el mundo sea más pequeño Y estar cerquita del cielo Para jugar con el sol Quisiera juntar el cielo y la tierra Llanuras y cordilleras Y unir las almas de Dios Y hay junto a una mujer blanca como una negra Y que no existan rencillas por el color Hay ver junto a una mujer blanca como una negra Y que no existan rencillas por el color Y oír en la voz del pueblo un canto en mi tierra Yo quiero cambiar la guerra por paz y amor Y oír el canto del pueblo un canto en mi tierra Yo quiero cambiar la guerra por paz y amor Ay quiero encender como una luz el sentimiento Y el corazón del dolor Colombia entera Quiero enlazar la melodía de cuatro versos Porque Colombia yo sé que quiere la paz Quiero enlazar la melodía de cuatro versos Porque Colombia yo sé que quiere la paz Canta conmigo mi pueblo Colombia quiere la paz Todo conmigo Se lo ha matado Colombia quiere la paz Así que todo el mundo Por favor Canta conmigo mi pueblo ¡Todo! ¡Claro! Ay canta que tu canto es como la luz del cielo Canta porque tú naciste para cantar Voy a empezar una vida Luego de tu vida sin problema Te agradezco no me estés llamando Cuando te arrepientas y te duela ¡Muchas gracias! ¡Claro! 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 ¡Dios los bendiga! ¡Claro!